Sabemos que tienes pesadillas con los lobos Pero el deseo que sientes por dentro es pa' charrarme a mí Es un sueño Hay comentarios en mi barrio de que yo soy hombre muerto De que me van a reventar ni que saliendo de un concierto Y a par de veces me han tirado y ha fracasado en el intento Ando con M en el tele y la FN Y a par de gente que me tiene odio que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Y a par de gente que me tiene odio que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Lírica demencia, resistencia en supervivencia Tú hablas a mi parte que respetan mi presencia cagabicho Ando con el baby, la 40 lane Que de un cuatazo te sacamos el trey Me tienen odio, la cuesta anda soltera Y quiere novio que tú eres el pretendiente Eso es odio, dejen las estupideces Otros hipócritas Y mameme en el ducho que a mi ninguno me ha dado na' Sigue con tu odio A celebrarte el velorio A celebrarte el velorio No sabía pero no tienen cría Desde que ando con los lobos a ratos me llaman a mi de problemático Estos me tienen odio pero andan errático Ando un poco más hoy a la vez sonando Pero no se envuelvan las bofetas tan volando Nos odian porque matamos es cuestión de música Y si es cuestión de calle la forma de limpiarla es única Aunque esté trancao pabrón esto es cuestión de ética Una llamada y te cae la tormenta eléctrica Yapa pam pam suena el robo pom pom Pa' que sepa que los lobos somos un montón Con odio, no voy a aclararte si no te lo han dicho Que cuando el golo salga va a cazarte huele bicho Odio, hay par de gente que me tiene Odio, que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Odio, hay par de gente que me tiene Odio, que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Estos son los lobos Baby Rati Ringo Ñengo Flow M Music El Mago Santana El Lobo de Oro Sinfónico Mr Jack Rife Yanda Estamos matando la liga Por eso Nos odian Eso nos ganamos Y con el pegamos Y la cara destrojamos El de la 40 Dímelo baby Yo me What up baby Ja 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 RIA D4Live baby A los que me tienen odio Les deseo los mejores Y los mato con música cabrona Cabrona ¡Cabruna!